Ella interpreta canciones emblemáticas de nuestra cultura y nuevas composiciones de autoría propia. Bienvenida a nuestra fiesta grande, con un aplauso recibimos a Consuelo Castillo. Consuelo Castillo 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 No les entreguemos la alegría, compañero, que no crean jamás Que nos han dejado sin los sueños que soñamos, porque no es verdad ¡Arriba! Canta, compañero, no te quedes sin el fuego, vamos, canta, compañero, no dejes de cantar Porque el canto brota, de la vida el canto brota, para acompañar Dulce fe de ánima, los recuerdos que iluminan, no dejes de cantar ¿Cómo dice? ¡Canta, compañero, no te quedes sin el fuego, vamos, canta, compañero, no dejes de cantar ¡Una vez más! ¡Canta, compañero, no te quedes sin el fuego, vamos, canta, compañero, no dejes de cantar ¡Eso! Bueno, para despedirnos entonces vamos a hacer una canción propia, bien correntina, bien arriba Ensamble de Chamamé y Carnaval, que son mis dos pasiones Letra mía y música de Wally García De corrientes para el mundo De corrientes para el mundo Yo me voy a presentar Yo me voy a presentar A dejar mi corazón Aquí estoy Aquí estoy Para cantar De corrientes para el mundo De corrientes para el mundo Matevino y Carnaval Al verano con mi chamamé Acurrión a mi barajosa Vamos todos a bailar Vamos todos a cantar Celebrando y festejando en esta fiesta universal Vamos todos a bailar Vamos todos a cantar De corrientes para el mundo De corrientes para el mundo Que se escucha un sabuján ¡Arriba! Muchas gracias al Instituto de Cultura Por hacerme parte de esta fiesta hermosa que tenemos De corrientes para el mundo Tengo historias que contar Las haitepacuaraní Que te van a enamorar De corrientes para el mundo Y el paciente en liberaje Con nada más hermoso que se pueda Comparar ¡Arriba! Vamos todos a bailar Vamos todos a cantar Celebrando y festejando en esta fiesta universal Vamos todos a bailar Vamos todos a cantar De corrientes para el mundo Que se escucha un sabuján Vamos todos a bailar Vamos todos a cantar Celebrando y festejando en esta fiesta universal Vamos todos a bailar Vamos todos a cantar De corrientes para el mundo Que se escucha un sabuján ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Aquí estoy para bailar! ¡Aquí estoy para bailar! ¡Aquí estoy para cantar! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Aquí estoy para bailar! ¡Aquí estoy para cantar! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡De corrientes para el mundo! ¡Y que se escuche un sabuján! ¡Aquí estoy para bailar! 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 Fuerte los aplausos para despedirla Muchísimas gracias Esta joven talentosa Una destacada voz De la juventud que se abre camino Interpretando nuestra música En el comienzo De este noveno zapucai De la trigésima fiesta nacional Del Chamamé 3.